Ya se enteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieren engañar a la población otra vez con esta fake news del Tren Maya. Casualmente, casualmente grabé este video que va a ayudar de mucho, pero queda en evidencia de lo que están publicando en las redes sociales es totalmente falso. Vean, esta es la nueva fake news con la que la oposición te quiere engañar. Pero aquí lo vamos a desmentir. Vámonos amigos con el intro del video. Regresamos con este video. Información enhorabuena. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, llegó hasta Palacio Nacional. Gran noticia. AMLO ya lo sabe todo. Y esta es una fake news nueva con la que la oposición quiere perjudicar el Tren Maya. Y no es solo una noticia. Son dos. Y de una de estas hay un video que lo desmiente. Un video de mi autoría, por cierto. Dice aquí una página de Valladolid, Yucatán. Pueblo mágico que, por cierto, sale a desmentir. Y saludos ahí a la gente de Valladolid, Mérida, Yucatán. Que la verdad está muy bonito. Se come muy rico ahí. La horchata está deliciosa y hasta la longaniza de Valladolid, deliciosa. Se los recomiendo. Si pasan por ahí, casi casi en cualquier lugar, van a encontrar comida exquisita aquí en esta parte de la península. Y dice acá, se cierra por unos minutos el tramo Valladolid-Temozón tras la llegada de una locomotora para el Tren Maya. Aclarando dudas y desmintiendo. Ojo, eh. Pueden aquí la publicación que realmente no se ve completa, pero se aprecia. Vean este tren o esta locomotora, pues, lo que viene siendo el vehículo que arrastra, pues, todos los vagones de carga, o todos los vagones de pasajeros, o todos los vagones del tren. La locomotora es donde, pues, la que le da el movimiento a todo el tren. Bueno, supongo que ya muchos conocen una locomotora, pero, pues, no, aquí la estamos viendo en pantalla. Y podemos ver una locomotora, pues, se podría decir que bastante común, pero sobre todo, ya de años atrás. Una locomotora no actualizada, no nueva, vamos a decirlo vieja. Y esto es parte de la fake news que vienen a hacer. Muchas personas siguen imaginando que el Tren Maya será una locomotora que saca humo y va sonando chú, 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 ¿no? Y ponen aquí el trenecito. Pero esto es falso. Llegó una locomotora de carga a Quintana Roo, pero no es el Tren Maya, amigos. Esta enorme máquina será usada para trasladar material pesado y el calado de vías para el verdadero tren. Ojo, eh, esta locomotora es para arrastrar, trasladar material pesado en vagones y también para calar las vías para el verdadero tren. No, hombre, pues, si este tren, imagínense, esta locomotora que debe pesar toneladas y todavía que viene con vagones de carga, llevando material a tope, ya se imaginarán la cantidad de peso que debe llevar un vagón. Esto no es nada en comparación con el peso de lo que va a llevar el Tren Maya, que va a ser más ligero, va a ser más aerodinámico, va a ser más rápido y va, obviamente, a llevar menos peso. Entonces, con esto le sirve para trasladar el material que se está haciendo el Tren Maya y para calar las vías del tren. Y esta locomotora llegó de San Luis Potosí, pesa unas 150 toneladas y estará dos meses y medio en Quintana Roo. Pues, amigos, aquí está la locomotora pasando. Voy a guardar silencio para que escuchen. Ahí se ve la locomotora, aquí está. Yo estoy seguro que lo alcanzan a ver, miren, ahí está. Inclusive, aquí están los vagones, aquí se ve la autopista nueva que están haciendo. Y aquí se ve el tren. Inclusive, en los vagones dicen ICA, que creo que al parecer es de una famosa constructora a nivel nacional. Y de aquí al ladito se ve la locomotora. Ahí está, ahí la vemos. Ahí está la locomotora, vean. Ahí está. Quien va arrastrando, obviamente, todo este material de carga. Ahí está. Obviamente, es un video muy corto, porque lamentablemente esta parte o esta área está despejada y se puede ver con claridad el tren. Y hay otra parte, donde a mí me llama la atención, vean. Decidieron no seguir quitando árboles. Y esto es lo que, pues, obviamente no permite la vista hacia el otro lado, como estábamos viendo el tren. Y aquí ya está para la locomotora, justamente donde está este árbol. Y donde están estos árboles, ¿no? Que es lo que va a dividir el tren maya de la autopista. Así, junto al lado de la carretera. Obviamente, aquí en Campeche también están haciendo una parte que les va a fascinar, ¿eh? Porque aquí en Campeche el tren maya. Y yo estoy hablando, cuando digo Campeche, del tramo que está entrando a la ciudad de Campeche. Va a ser en segundo piso. Ojo, ¿eh? Sí, así va a ser. Va a ser en segundo piso el paso por el tren. Bueno, es lo que se ve. Las columnas, el segundo piso que están haciendo el tren maya. Y se va a ver impresionante porque van a poder ver toda la ciudad. Campeche es una ciudad muy pequeña, muy cálida y muy pacífica. Y la van a alcanzar a ver toda. Inclusive me atrevo a decir que con chance puedan ver el mar. Con vista al mar. Al parecer, ¿eh? Pudiera ser. Me atrevería a decir que sí, pero pues no sé. Nunca he estado de ese lado de la construcción. No sé si se vea. Yo creo que sí. Ojo, ¿eh? Las mentiras que están haciendo el tren maya. Y no solo esa. Miren. Hasta esta página, Telesur. Les voy a leer. Dice. Cuidado. Por trabajos del tren maya colocan cabillas de hasta 10 centímetros en la autopista Mérida a Cancún. En redes sociales denuncian que hay tramos con cabillas y clavos que han ocasionado que se pinchen llantas de automóviles. Hay tramos en donde un carril se convierte en doble sentido. Eso sí es doble. Eso sí es real que un carril se convierte en doble sentido. Por la construcción del tren maya. Pero vean. Te publican esta fotografía. De los clavos y cabillas que están en la carretera. Y ojo. Les voy a decir. Yo sí los vi. Sí están. Pero ubicados exactamente como están en esta fotografía. Junto al guardarrail. O cómo se puede decir. Este muro de contención. Para que quede más claro. El guardarrail. Me refiero a este de acá. Bueno, así yo lo conozco, ¿no? Guardarrail. O muro de contención. Para, pues, si hay un accidente, un choque. O un carro se sale de la carretera. Pues no se vaya directamente hacia los árboles. Y se estrigue con ellos. Sino que choque con esto. Y, pues, siga su trayecto. Vaya, siga derecho, ¿no? O sea, es por seguridad que ponen esto. Y sí. Esos clavos o cabillas están juntos. Como lo podemos ver acá. Junto al guardarrail. Aquí están, miren, estos de acá. Aquí se ve distorsionado, obviamente, en esta foto. Pero, miren, aquí está. Aquí lo alejamos, miren. Ahí está el guardarrail. Y aquí están los clavos. O sea, esto está pegado al guardarrail. Díganme, ¿quién va a manejar de este lado? Nadie. O sea, y aquí ponen una foto de un carro. Como que se viese ponchado la llanta. Que, pues, sí se ve ponchada. Y se chocó contra un guardarrail. Pero hasta parece que se le clavó más bien un tornillo. Aquí lo veo. Vean, aquí lo ven. Pudiera ser que pudieran haber clavos. Pudiera ser. A mí no me ha pasado. Y ya he pasado como unas seis u ocho veces por esa carretera. Que realmente está quedando bien. Muy bien. Pero me tocó ver esto. En efecto, sí está así. Estos cabillas. Porque lo vi y, pues, lo constaté. Sí, en efecto. Pero eso está pegado al guardarrail. Díganme, ¿quién diablos va a manejar junto al guardarrail? Para que estés manejando de este lado es porque, pues, te dormiste. Y pasaste en la orilla y te vas a chocar. O sea, o realmente porque chocaste y pasaste en la orilla. No porque se te haya ponchado la llanta primero. Para que estés este lado es porque estás descuidado. Realmente. Y aquí están poniendo. En estas partes sirve para poner concreto. Veo que están haciendo desviaciones de flujo de agua. No va a quedar así. Sino esto va a ser concreto. Como una banquetita pequeña. Eso es lo que vi que estaban poniendo. Pero te lo quieren hacer. O te lo quieren dibujar o pintar. Como si realmente los pusieron a drede para poncharte las llantas. Y eso es una tontería. Pero bueno. Que otra fake news. Más desmentida del Tren Maya. Aparte de lo que salieron a decir los activistas. Los dichos activistas. Que fueron puras noticias falsas. Sobre el Tren Maya. Y aquí quieren hacer otras más. Con la locomotora. Con el tren. Y con estos clavos y ponchaduras de llantas. Totalmente falso. Pues amigos. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Dale me gusta al video. Comparte tus redes sociales. Suscríbete a este canal de Estadística Política. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Pues amigos. Enhorabuena. Desmentidos una vez más. Todos estos payasos. Que quieren mentir acerca del Tren Maya. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario. Nos estaremos viendo en una próxima información. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!